Vamos a mirar esto que se llama Mi Luna y mi Estrella, dice más o menos, hazlo. Yo quiero, quiero decirles a la vez que si no me besan, ya puedo, mi pensamiento, mi vida y todo mi amor. Mi Luna y mi Estrella, dice más o menos, hazlo. Mi Luna y mi Estrella, dice más o menos, hazlo. Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor. Sí, es la mujer que tiene.